Un niño que no tiene de comer no es un terengo ni un arenasi. Un niño que no tiene de comer se le debe dar comida. Y nosotros, como seres humanos, como salvadoreños, estamos en la obligación de brindarle alimento. Un joven con el sueño de superarse y apoyar al país no es un vago ni un bueno para nada. Es un joven con energía, con deseos, el motor de nuestro país y estamos en la obligación de apoyarlo. Una mujer, una mujer que le ha tocado ser madre y padre, que debe mantener y a la vez cuidar a sus hijos, no es una carga social. Es una oportunidad de ayudarle a ser productiva para su país y darle una mejor calidad de vida a su familia. Un adulto mayor, un adulto mayor que ya no puede trabajar y que no goza de pensión, o que su pensión es muy pequeña, no es una carga. Ellos ya no dieron demasiado. Es hora de que nosotros le devolvamos un poquito de todo lo que ellos nos dieron a nosotros. Estamos en la obligación de cuidar de ellos. Si queremos llamarnos seres humanos y queremos llamarnos hijos de Dios. Ustedes, todos ustedes, los que están aquí esta noche, los que construyeron junto a miles más esta plataforma, ustedes son los constructores del futuro. Ustedes son los que llevarán... Déjanos saber tu opinión en los comentarios sobre este tema. No olvides seguirnos en todas las redes sociales. Comparte este video y dale like. Amén.